Uy, llegué Como para mí no dice pero si Tydyman viene a cantar Otra vez Comenta la crítica pero sé que me quieren escuchar Como ven Deja la llame y el si me escucho Y el corillo mira ese ajito Con el pa' ellos coming up Comenzar antes Cuando yo les digo coming up No dije regresará sino que ya regresó El hombre organizado y ordenado Como un servidor digo que va Ella ha regresado con Tydyman como cantante Ya te lo dije eso yo que yo te mantengo delante Yo pregunto y que paso y este pa' eres crítico Como quieras tu te mueves cuando escucho mi canción De emoción, míralos como ya la gente se mueve Siguelo, bailalo pues nunca te quejes mi reggae Para que te pase el numero uno solamente como te diré ninguno Toma el si cuando hay combate Cuando hay de cada cuadro suyo reparte Y se atacaba tengo mucho que darte Que fácil para mí es encantarte Toma el si cuando hay combate Cuando hay de cada cuadro suyo reparte Y se atacaba tengo mucho que darte Que fácil para mí es encantarte Que me trae mi talento y doctorado y en la ciencia Adelante cuando cante para mí tener paciencia El hombre que te dice, cuidado y no te pise Cuando llegue el combate ya tu ves que así lo hice Hey, fuera vine, te digo como quieres No me tires, no comentes, que acaso tu no puedes pues Digo mi lírica, ja, pues mi lírica La traigo tú que me caigo por mi música La única la que yo interpreto Mi ritmo completo sigo contento Ya sabes que vengo violento Dos meses y cuatro hay combate Cuando hay de cada cuadro suyo reparte Si se atacaba tengo mucho que darte Que fácil para mí es encantarte Dos meses y cuatro hay combate Cuando hay de cada cuadro suyo reparte Si se atacaba tengo mucho que darte Que fácil para mí es encantarte Hablando de la chica, mira, yo no me limito La gente habla, mira, y se creen que esto es sumito Pues oscira, mira que esto no es mentira Hey, de lo que yo te hablo es de la chica Atrevida, pues oscira, mira que esto no es mentira Hey, de lo que yo te hablo es de la chica Atrevida, atrevida, voy a en el sentido de bailar Que mal que toda la gente negro no hace mal na' Y sumirle que está aquí ni siempre va pa' arriba Pues la gente determina que ella que es una machina Pues oscira, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo es de la chica Atrevida, pues oscira, mira que esto no es mentira Hey, de lo que yo te hablo es de la chica Atrevida, pues si salgo para un palito Todo el mundo me lo mira, pues la gente se examina Que ella es una rosa viva, aunque a veces conmigo Pues ya se pone agresiva, pero mira Me la llevo ni que para una esquina Pues oscira, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo es de la chica atrevida Pues oscira, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo es de la chica atrevida Pues si salgo pa' la calle, pues ya empiezo a joderla Pues quiere que le compre mas donar para comernas Pues ella se que mira que es una muchacha fina Pero también se cree que Javi tiene una casilla Pues sosita, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo de la chica atrevida Pues sosita, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo de la chica atrevida Hey, 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 como vengo otra vez Escúchame, chamaquito Javi viene a joder Con la chica atrevida pues yo quiero pegarla Pa' que en el party venga y te empiece a meñar Escúchame, chamaquito no la dejes escapar Tengo el dedito que se cree su bueno Hey, 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 como vengo otra vez Escúchame, chamaquito Javi viene a joder Pues sosita, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo de la chica atrevida Pues sosita, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo de la chica atrevida Mira como yo llegué, con mi estilo esta vez A mi nada me afecta, pues yo tengo el poder Rápidamente yo empecé, pero en realidad me quedé Tengo mucho inteligente y no me falta brillante Mira como yo llegué, con mi estilo esta vez A mi nada me afecta, pues yo tengo el poder Rápidamente yo empecé, pero en realidad me quedé Tengo mucho inteligente y no me falta brillante Así es que tú lo puedes conmigo Como siempre yo vengo con tanto bailando cosas así Yo te digo, cántame, acabo de vivir más No es mi destino, baila, hombre, mujer Y así yo te digo, ya le crees que no vine Ven, sin mover, ya sé que vas a poder Ya que voy a ser Últica reglita para que mire la chica fina Yo sé que ella se cae bien O cuantos puros de salida, soy señor Antes de que te encontre, mi niño se te dio El día que fabricaste, mi no es fracasó El día que no tienes mente, no toques el sol Y más directamente, porque la pagó Hola, mi no, hola, mi no Dale, dale, paga y yo, vamos pa'l party Busca una chica y que no te quede en el 아이�y Uno para ti me vamos a perdonar Dile, ayale, la verdad, me lo comina, me lo ponen con él Y digo así, mira cómo yo llegué Con mi estilo esta vez, a mí nada Me oferta, me yo tenso el poder Rápidamente en el PC, para mí, a mí, a mí, a mí me quedé Tengo mucho inteligente y no me falta brillante Mira cómo yo llegué Con mi estilo esta vez, a mí nada Me oferta, me yo tengo el poder Rápidamente en el PC, para mí, a 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 mí Tengo mucho inteligente y no me falta brillante Dile, ayale, pero vino donde a mí Dije yo, voy a lo que ni canto para ti Y tú, una y alegría vino ante mí Y yo, móvelo, es la palma y tira a ti Dale, mueve tu cuerpo con tu figura, mira que la hace Regalte a breque para que se bailen los pa' tu padre Si mueve siempre y parada se lo mira hasta ni muere Y quiero que sepa que se muere de vida de mujeres Porque tú tienes lo que mira, ya lo tienes Porque tú tienes lo que al hombre Tres tienes la sensualidad, válida que tienes al moverte Chica, tú procura con tu baile complatarme la sensualidad Válida que tienes al moverte Chica, tú procura con tu baile complatarme porque La niña está joven a la delga, vamos a bailarla Chicos se la acercan para rápida, soltarla Me recomiendas de mi chica, pero no puedes parar Le hace falta más que papilla para poder preguntarle Lesión, es lo que tú vas a tener Cuando esa chica se comience a mover Lesión, rápido tú vas a sudar Cuando esa chica se comience a menear Lesión, es lo que tú vas a tener Cuando esa chica se comience a mover Lesión, rápido tú vas a sudar Cuando esa chica se comience a menear Porque tienes el cuerpo que me pone Lesión, chica, lo muevo y lo consuma Pues ella culera y me vuelve loco Cada vez que me baila me pone Lesión, por eso me pregunto que tiene Es el cuerpo y es que empieza en su ala Y tiene esa lección Es lo que tú vas a tener Cuando esa chica se comience a mover Lesión, rápido tú vas a sudar Cuando esa chica se comience a menear Lesión, es lo que tú vas a tener Cuando esa chica se comience a mover Lesión, rápido tú vas a sudar Cuando esa chica se comience a menear ¡Oh, Yale! Mueve figuras Tú sabes que eres una Yale Mueve tu cuerpo, tú sabes de eso Yale, mueve figuras Tú sabes que eres una Yale Mueve tu cuerpo, tú sabes de eso Quiere mueve tu cuerpo Y mira, tiene figura ¿Por eso a tener y poner contento? Y como tú no habrás ninguna ¿Cómo dices? Quiere mueve tu cuerpo Y mira, tiene figura ¿Por eso a tener y poner contento? Y como tú no habrás ninguna Dime quién, dime quién es la rima Dime, apaga si yo me tengo lágrima Ya que tú sabes que tengo la calidad También la habilidad para poner tabla Aunque en América y en América Y a los dejas a ver que este rito Tú ríes que va del show Pero que me llegue le canto a tu gente Y como siempre es una noche hasta la muerte Ella es pichosa que pasa que me detiene Y se calla la competencia como siempre Dime quién, dime quién es la rima Pero que apaga si tengo la rima Y poco a poco llegaré más lástima Oye, es pichosa si te veo voy a la vida Y me lo digas reyqué Tú sabes que eres de canto también 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 Y me lo digas de mi cara Y me lo digas de esa rima Y me lo digas de esa rima Cuando me me mire en mitaking Siempre olha lo que traigo yo Es de canto en Piara Ya le vamos a ver si quién llegó Entra i� separation Que baraka nunca no pesta lástima Y qué pasa Es principio en casa De canto ser bajado Cuenta com cleanup Y una barrera que牛 between No pides nada En la lilas que vengas a cazar Y nos piden que Es la primera Es que es la primera Es que a 국민 Es que no piden nada Mas me see I primero Bila cuando se piden que Ere a los del mercantes Así que ya le mueve tu cuerpo Criminal tiene figura frequently en acknowledged Y no sermon con el conden Phew You know alguna ninguna Así que ya le mueve tu cuerpo ¡Crimina tiene figuras! ¡Por eso a Dani pone contento! ¡Y como tú no habrás ninguna! ¡Crimina tiene figuras! 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 ¡Suscríbete! 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 si te metes con yo diré lo que pasa así que ven, vengan a pelear y si pelear no quiero llenar así que ven, vengan a pelear y si pelear no quiero llenar por eso un hit ali no le damos a play tú sabes que te churi y te cante rey así que un hit ali no le damos a play tú sabes que te churi y te cante rey y tú ¡Suscríbete al canal! 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 despacio para ver si al mancho tu puedes apagarlo hacerlo pa mi si aqui ya esta tu papi tomate esto a todas las casas le digo menealo y ale si te encuentras con tu vez de alguna manera lo tiene que complacer y son girlstown mayale son girlstown chicas move bien mi vigor y yo hace slow y son girlstown mayale son girlstown si esto es dedicado para nuestro socio pito que lo llevamos en el corazón y que descanse en paz pido solamente mire una oportunidad que en el cielo tu puedas estar y junto a dios pa poderme escuchar pido solamente mire una oportunidad que en el cielo tu puedas estar y junto a dios pa poderme escuchar pido solamente mire una oportunidad que en el cielo tu puedas estar y junto a dios pa poderme escuchar pido solamente mire una oportunidad que en el cielo tu puedas estar y junto a dios pa poderme escuchar pido solamente mire una oportunidad que en el cielo tu puedas estar y junto a dios pa poderme escuchar pido solamente mire una oportunidad que en el cielo tu puedas estar y junto a dios pa poderme escuchar pidoность pido solamente mire una oportunidad que en el cielo tu puedas estar y junto a dios pa poderme escuchar Te digo, te salgo único, pero sí fantástico Para decirlo tengo la razón, pa' que le digas a todos Y no me apena bien mi chica, que este hombre Como un nene por ti suplica, que hago lo que sea Contarte que tú me ames, y no me importa Si ante ti tengo que arrodillarme Y es lo que mi corazón me grita No la pierda porque tú de ella necesitas También dice que tengo fortuna Porque como esa niña no tendré ninguna Yo sé que mi chica me comprende Porque si me apago con su risa ya me enciende ¿Acaso siempre a tu corazón? Por eso yo tengo la explicación Y es que me siento loco y trastornado cuando pienso en ti mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya forma parte de mi ser Dice me siento loco y trastornado cuando pienso en ti mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya forma parte de mi ser Ya te lo dije que eres tú mi chica La que tiene todo Y ya te lo dije que eres tú mi chica Para un tesoro Y ya te lo dije que eres tú mi chica Como luz del día Y sin ti el día a día no se dirá So Y digo que tú eres la mujer de mis sueños La que yo anhelaba para poder ser su dueño Siento una ansiedad todo el día por hablarte Siento una ansiedad todo el día por oírte Siento una ansiedad todo el día por mirarte Y mi diagnóstico es que yo quiero tenerte So No necesito perderte para saber lo que tengo Si me dices te amo solo así puedo saberlo Oye mi chica yo te pido un poco de cariño Como el que se le da a un niño Pues me siento loco y trastornado cuando pienso en ti mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya fue una parte de mi ser Dice me siento loco y trastornado cuando pienso en ti mujer Solo con la gran idea de que te pude tener Te recuerdo cada vez que veo un bello amanecer Porque tu amor ya fue una parte de mi ser Quiero una ley y que valga la pena Que sea bisexy Que todos sus amores ya me los pueda brindar No sea mentira si yo puedo la amar rico Quiero una ley y que valga la pena Que sea bisexy Que todos sus amores ya me los pueda brindar No sea mentira si yo puedo la amar rico Quiero una ley y que yo quiero una ley y que valga la pena Que todo mi amor esa chica se merece Que esa chica no sea igual que las demás Que te dicen que te quieren y no te quieren nada Estoy buscando una chica Me muestra ese dinero para llevarla aquí en mi corazón Que venga de esto regalarle glores Decile te quiero Decile cariñito mi amorcito da mi peso Le daré mi cariño Mi amor y mi calor Ella sabrá que en ti te digo es el mejor Quiero una ley y que valga la pena Que sea bisexy que todos sus amores ya me los pueda brindar No sea mentira si yo puedo la amar rico Quiero una ley y cuando llegara esa chica Mira tan esperada yo la busco y la busco y no he podido encontrarla Yo no sé si yo a ella ya la habré conocido Y si eso ha pasado no la he reconocido Tal vez esa chica se encuentra a mi alrededor Todavía es la hora que no me doy cuenta yo Pero yo tengo fe Que un día la encontraré Y todo mi amor ya se lo regalaré Yo abrazaré con lernuras Este es mi plazo Se tira mi corazón cuando esté palpitando Se puede brindar en lo mejor de mi querer Y esa ley y a mi nunca me quiera perder Quiero una ley y que valga la pena Que sea bisexy que todos sus amores ya me los pueda brindar No sea mentira si yo puedo la amar rico Quiero una ley y por las noches yo miro Hacia firmamento cuando me estrellas fugaces Le pido tres deseos Le quiero una ley y que sea adorable Que sea muy no sexy y que te diga cuenta de verme Pues eso es lo más que yo deseo en el mundo Querer un amor muy hermoso y también muy presunto Bueno que sea una chica con estas cualidades Para hacerla feliz porque es incomparable Pues así me invito a la chica que busco yo Y cada día que pasa a mí me desespero Pues tú sabes que necesito Ya quiere la ley y que sea adorable Que sea muy sexy Quiero una ley y que valga la pena Que sea muy sexy Que todo su amor ella me los pueda brindar No sea mentira si yo puedo la amar rico Quiero una ley y que valga la pena Que sea muy sexy Que todo su amor ella me los pueda brindar No sea mentira si yo puedo la amar rico Quiero una ley y que no se quede el taini Y dale, dale, pa' ellos vamos pa'l party Búscate al chicle y que no se quede el dairi Y dale, dale, pa' ellos vamos pa'l party Búscate al chicle y que no se quede el dairi Y dale, dale, pa' ellos vamos pa'l party Búscate al chicle y que no se quede el dairi Darán, 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 dan, dan, pues Tú sabes que ya he llegado El hombre se habrá ordenado para cantarle su reggae Lo hice con el pa' ellos coming up Repite y dice, con el pa' ellos coming up Repite y dice, con el pa' ellos coming up Pero a todo el que quiera reta yo le digo como no soy Y es sencillo, lo voy a recorrer como voy a ver ayer este cantoncillo, por todas las personas que están comentando de mí y mico, y yo que sepa que yo no juego y hasta a ti no me arrodillo, porque tú no eres un dios, pues, watch me eye, te digo bye bye, a Dios a la competencia, yo no muero, no da eso, watch me eye, yo te digo bye bye, a Dios a la competencia y hasta luego, pues digo, sigo respetido por mi propia creación, demostrando el ritmo de que depende la situación, si me sumo a la tarima, me tienes que ubicar en la posición primera para poder demostrar, mi talento en la tarima, mi lingüística al castar, cuando quieras criticarme, dímelo a mi personal, si, tú me preguntas, ¿u! de voy yo, te digo que tidy, pues vengo ágil y imposible para apagarme, y que se apague la luz cuando llegue yo, que cuando escucho en viva que suban el telón, quiero que sepan que tidy man llegó con el fa, ellos coming off, el coming off no te equivoc open, no te confundas quienes son, quienes llegó, quienes llegó que ahí son demás y esta vez el matrimonio de que no te confunda quienes son, Shahri que llegó que son el téVIS sumamos a mí mismo que está allá, pero que emotions de la palabra, Baila todo, baila a mi ritmo que me nace tu mente Dime tu que vienes el siente esta vez que no se carece No se eche para atrás, baila arriba esta canción Por te acostar, no seas tonta, mira que ya comienza la acción La chica lo vale la cosa, y voy a pedir La chica mueve y lo mueve, pero lo que venga con más A todo aquel, que pila que la llave venga a mover Pero sin mentir usted, yo le puedo responder Venemos a matarle, mentirle que devuelva un ocho Ahora mismo, pues por te bailar y a mover Toda la chica te vale mentir a mi modo Si tú no hay que decir que no pares Porque este será el mismo que este es ese que te cansa Te mueve y si notiza también, y solamente De esta manera yo doy comienzo Sigo hacia adelante y no tropiezo Toda la chica también me pilla beso Comen conmigo el critico que doy defeso Dale me deprisa, dale la noticia Diego Rufa que ha llegado y esta vez para matar Ya vengo para ponerlo en el hotel Yo hago regalo fin y te llenas de placer Rávidamente te diste la cosa que trae mi poder Que el critico ya empezó a correr Porque el paguey yo conmigo viene aquí Y ya vengo para ponerlo en el hotel ¡L tu nombre al público no voy a decir pues si lo digo lo meto uno de pato va a amar y pues soy yo y aquí tu dolor de cabeza es que coge el macro fuente y quédate como empieza guerra son dedos no eres de una sola tu quería que la cogía ahorita de competencia de mi lado que saben que rápidamente de allí ha llegado a quitarse competencia de mi lado y compa ellos han mirado el número uno lo proclamado la chica que digo baila que baila que sigue creciendo oye en la vida pues te veo moviendo algo en mi cuerpo pues se va fortaleciendo poco a poco mira pues nos vamos a tener una agresiva tres vidas también hiperactiva estas son las nenas que se creen las chicas finas quieren dominarte y se creen que van para arriba por eso me lo que te pasa nunca te compre un diamante pero ambiciosa mira tú te lo buscas baila brinca y goza se aprende que positiva y poderosa tu ruido a bien la cabeza no es otra cosa la chica lo baila te lo pate lo pate el goza que mira tú envidioso te crees que estás alante sigue tú tomando todas clases de ese dance eres estudiante mira te profecias que sigues criticando pues te crees que estás al día pero no hable pero no hagas pero no digas tonterías no 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 pues te tirocharía pero no hable pero no hagas pero no digas tonterías no 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 pues te tirocharía tu sabes que mi música pues sabes como sabes hasard mi melodía muchos dicen que es arte sabe que mi música pues sabe como sabes harán mi melodía muchos dicen que es arte tengo con estilo vine a cantarte vine a decir que mi música es arte prepárate, escúchame corillo, informame palabras tuyas ahora explicarte maestría Mi música pues sabe como sabe que la mía Es única PR pues lo sabe Guerra de gigantes, mundo de gigantes Gracias a DJ Chiglin de línea, basta con su arte Música reggae, estilo que nos gusta Siempre así mi idea de competencia en los buques Que tú sabes que mi música pues sabe como sabe Sabrás mi melodía, muchos dicen que es arte Sabes que mi música pues sabe como sabe Sabrás mi melodía, muchos dicen que es arte Quítate porque mira ya llegó la meleza Mi genuina en el baileo coming up Quítate porque mira ya llegó la meleza Mi genuina en el baileo coming up Héroino es de Mayedomo Otra vez con el baileo coming up Venimos a cantarle, no envidia, no partidia Tenemos su poder, igual que tú Me puede tener el son Dice mi guap, lo que es mi guap Héroe uno, acabo de llegar Mayedomo, Mayedomo, aquí viene a cantar Quítate porque mira ya llegó la meleza Mi genuina en el baileo coming up Quítate porque mira ya llegó la meleza Mi genuina en el baileo coming up Ah, 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 ah Soy el maestro, yo soy el maestro Soy el maestro, vengo a coronarme Soy el maestro, yo soy el maestro Soy el maestro, vengo a coronarme Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí ser canudiles Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí ser canudiles Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí ser canudiles Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí ser canodí Soy el maestro, soy el maestro Soy el maestro, vengo a coronarme Soy el maestro, vengo a enseñarte Los demás me quieren imitar Quieren verme fuerte, no lo van a lograr Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí ser canodí Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí ser canodí El conocimiento honorable me titula En los canceríos me conocen como quiera En los canceríos me conocen como quiera Soy el maestro de los brazos, maestro de los mataneras Aunque quieras matarme, compito a tu manera Si alguno se ve mal, ya murieron como quiera A tu orto sin forma se le tranca a la nena La contracción lingüística impresiona Quema, los mayores se preparan, se preparan Quema, tienen que coronarme, coronarme maestro Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí ser canodí Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí ser canodí El conocimiento honorable me titula En los canceríos me conocen como quiera El conocimiento honorable me titula En los canceríos me conocen como el canodí Tienes poder, pero los mayores me tendrán que vencer Tragué la requise que voy a enloquecer Soy a que herve los sabios a la vez Domino la escritura perfección y yo mi inglés El arte nace mi gracia hasta que le doy por él Me siento derrotando, humillado a la vez Creí a ser el primer hermano, acercándote El canodí, t, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!